Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá de curso tiendaonline.com, horizonweb.es y tiendaonlinemurcia.es Continuamos con la creación de nuestro sitio web desde cero con Wordpress y llega el momento de crear las diferentes páginas del sitio, es decir, crear la estructura de nuestro sitio web Además también vamos a ver cómo asignar esas páginas al menú, para crear la estructura del menú superior del sitio web Vamos a crear cuatro páginas, la página de inicio, la página de quien soy, la página de servicios y la página de contacto Recordad que estamos creando, en este caso, en este ejemplo, aunque te puede servir para cualquier tipo de sitio web Pero bueno, en este caso estamos creando un sitio web para un diseñador web freely Bueno, pues para crear la primera página nos vamos aquí en el menú lateral, a páginas, todas las páginas Aparece aquí una página de ejemplo que se crea cuando instalamos Wordpress La voy a eliminar, no me vale para nada, le doy aquí a enviar a la papelera Perfecto, y ahora vamos a crear la primera página de nuestro sitio web Hacemos clic aquí en añadir nueva, estamos en páginas, todas las páginas Añadir nueva Aquí donde dice escribir título, vamos a poner el título de la página En este caso va a ser inicio, de acuerdo, y le damos a publicar y otra vez a publicar dos veces Muy bien, ya tenemos la página publicada, solo con el nombre Más adelante le daremos contenido Ahora simplemente creamos la estructura de páginas de nuestro sitio web, vale, pero van a estar vacías Ahora hacemos clic aquí en el icono de Wordpress Y volvemos, fijaros a páginas, todas las páginas Y ya aparece aquí la página de inicio, de acuerdo Si quisiéramos editarla, pues le daríamos aquí a editar Bueno, vamos a crear la siguiente página Para ello repetimos el proceso Hacemos clic en añadir nueva Desde página, todas las páginas, añadir nueva También podríamos hacerlo desde aquí, desde páginas, directamente añadir nueva Hacemos clic Y vamos a poner el título Quien soy Publicar y publicar Muy bien Cerramos Y volvemos aquí con el icono de Wordpress Al listado de páginas Quien soy Muy bien Añadir nueva Y vamos a poner ahora servicios Servicios Publicar Publicar Y ahora W de Wordpress Muy bien Pues nos queda solo una Añadir nueva Y esta es la página de contacto Contacto Publicar Publicar Y volvemos con el icono de Wordpress Otra vez al listado de páginas Vamos ahora a previsualizar cualquiera de estas páginas Por ejemplo la página de contacto Fijaros acerco el ratón Y le voy a dar aquí a ver Pero lo voy a abrir en una nueva pestaña ¿Vale? Hago clic Botón derecho del ratón Y abrir vínculo En una pestaña nueva ¿Veis? Y se abre La previsualización de la página de contacto En una nueva pestaña En esta Bueno pues esta sería la página de contacto Cerramos Y voy a hacer lo mismo por ejemplo Con la de quien soy Ver Botón derecho Abrir vínculo En una pestaña nueva Y esta sería la página de quien soy Fijaros que ahora mismo Nos sale aquí un menú Con una serie de páginas Las que hemos creado También nos sale aquí una categoría del blog Bueno vamos a poner orden y concierto En este menú superior Para ello Vamos aquí a la administración de Wordpress Y nos vamos a apariencia Menús Y lo primero que tenemos que hacer Es poner nombre al menú que vamos a crear Yo lo voy a llamar menú 1 ¿Vale? Yo lo tenía ahí preseleccionado De otras veces Pero bueno Lo podéis escribir directamente Menú 1 O el nombre que queráis ¿Vale? Yo elijo este nombre para el menú Pero vosotros podéis elegir El nombre que se os antoje Bueno y ahora Quiero que este menú Aparezca En qué zona ¿Veis? Aquí dice dónde se verá Estos son zonas Aunque dice menú principal Menú secundario Y menú inferior Sería zona principal Zona secundaria Y zona inferior Estas zonas Las aporta El tema de IBI Que tenemos instalado La zona principal ¿Vale? Que sería esta de aquí Corresponde Al menú Que antes estábamos viendo ¿Vale? Voy a hacer una previsualización Este de aquí Este menú Corresponde Con esta zona ¿Vale? La zona principal Menú principal Por lo tanto Este menú que estamos creando Yo quiero que se muestre Aquí en el menú principal Ahora además de mostrar Las páginas que queremos Las vamos a mostrar En el orden Que prefiramos ¿Vale? En el orden que queramos Vamos a crear menú ¿Veis? Simplemente Nombre Menú principal Crear menú Y ahora Vamos a añadir Elementos Al menú Tenemos páginas Entradas Enlaces personalizados Categorías A mí lo que me interesa Es añadir páginas ¿Qué páginas me interesa añadir? Aquí tenemos En la pestaña de más reciente Aparecen lógicamente Las que acabamos de crear Podríamos buscar Incluso Ver todas ¿Vale? Aquí aparece una De inicio Que no me interesa Es una Que se crea por defecto A mí la que me interesa Es la que yo acabo de crear Que es esta ¿Vale? Lo puedo ver aquí Fácilmente Más recientes Porque Aquí solo aparecen Las nuevas ¿Vale? Las que acabamos de crear Y además También lo diferencio Porque aquí aparece Minúscula Y yo le he puesto El nombre de la página En mayúsculas ¿Vale? Venga Más reciente Yo quiero todas estas Las selecciono todas Y le doy a añadir Al menú Perfecto Y le doy a Guardar menú Vamos ahora A hacer otra Previsualización De la web Vamos aquí A crear web Visitar El sitio Y fijaros Aparece ya el menú Ya no aparece Esa categoría extraña Del blog Sino que aparecen Solamente las páginas Que yo he indicado Contacto, servicios Quien soy E inicio Pero este No es el orden Que yo quiero Yo quiero Quiero que inicio Salga la primera A la izquierda Que luego aparezca Quien soy Después servicios Y finalmente Más a la derecha Que aparezca contacto Bueno pues Vamos a cambiar el orden Fijaros que cuando acerco El ratón Aquí a estos bloques Aparece aquí Una cruz Pues esa cruz Significa que puedo Hacer clic Sobre el elemento Y mantener Pulsado el botón Izquierdo del ratón Y arrastrar Vale Eso es lo que voy a hacer Pongo El ratón El cursor Sobre este elemento Hago clic En el botón Izquierdo del ratón Y arrastro Vale Y fijaros en la sombra Que aparece de puntos Que es la que indica Donde va a quedar El elemento Cuando suelte el ratón O suelte el botón Izquierdo del ratón De acuerdo Aquí lo voy a soltar Ahí está Muy bien Ahora lo mismo Con quien soy Pum pum Aquí sería Fijaros Esto no es lo que quiero Porque si no Saldría este elemento Con una subcategoría De este Y eso no es lo que quiero De acuerdo Yo lo quiero ahí Inicio Quien soy Servicios Y contacto Le damos a guardar menú Ahí está Y ya tenemos el menú En el orden Que queremos Vale En el orden Preferido por nosotros Fijaros que aquí no sale Ese orden ¿Por qué? Porque tengo que actualizar La página Tengo que actualizar La previsualización Hago clic aquí Este icono Y ya Fijaros como aparece ya En orden Inicio Quien soy Servicios Y contacto Pero en este momento Cuando yo hago clic Aquí en inicio Fijaros que Nos aparece la página de inicio Perfecto Hasta ahí Todo bien Pero si hago clic En lo que luego será El logo Que ahora mismo pone Divi Pero después Aquí aparecerá El logo de la web Si hago clic aquí Fijaros que No me aparece La página de inicio Si no me aparece aquí Pues lo que va a ser La página del blog Nos va a mostrar aquí Una serie de entradas Solo esta Porque esta es la única Que hay creada Pero no me está mostrando La página de inicio Vamos a arreglar esto En la configuración De WordPress Y con eso Vamos a terminar Este vídeo Para ello Nos vamos a ir A ajustes Lectura En ajustes Están las principales opciones De configuración De WordPress Nos vamos a ajustes Lectura Y aquí Fijaros que dice Que la página de inicio Actualmente muestra Las últimas entradas Del blog Eso no es lo que queremos Nosotros queremos Que la página de inicio Muestre La página de inicio Que acabamos de crear Para eso vamos a marcar Esta opción Una página estática Y aquí en portada Que sería Home o inicio Elegimos que se muestre La página de inicio Que acabamos de crear Hace unos momentos Seleccionado esto Le damos a guardar cambios Ahora ya Estamos aquí En la previsualización De la web Si vamos A inicio Desde el menú Nos vamos A inicio Muy bien Vamos ahora Por ejemplo A quien soy Estupendo Si ahora Hacemos clic En el logo Debemos ir A la página de inicio No se deben mostrar Las entradas del blog Hacemos clic En el logo Y efectivamente Ya nos sale Aquí la página De inicio Bueno Pues con esto Terminamos este vídeo Y continuamos En el siguiente No te olvides Suscribir A mi canal De YouTube Gracias Adiós Gracias